Muy bien, pues muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este taller. Tenemos aquí el placer de tener a Diego, Diego Old, experto en WooCommerce, en comercio electrónico, empresario también, que va a dar una empresa de venta de artículos, que nos va a dar una charla sobre configuración de WooCommerce. De cómo promocionar nuestra tienda online en WooCommerce. Efectivamente, me ha puesto la tarea muy bien. Así que nada, pido un fuerte aplauso para él y que lo disfrutéis. Perfecto. Pues nada, Dalí, como ha dicho Germán, vamos a empezar con una tienda online que ya está hecha. O sea, hemos hecho ya el diseño de nuestra tienda online. Ya está implantada, pero con muchas tiendas el problema es, vale, hemos hecho ya nuestra tienda online, perfecto, se la hemos dado al cliente o la hemos hecho para nosotros y pensamos que, bueno, pues la hemos dejado ahí y punto. Pensamos que por tener una tienda online en Google, pues bueno, ya entrarán o ya comprarán, una tienda online, pero tenemos que hacer ciertos ajustes para que la página web funcione. Entonces, ¿cuántos de aquí tenéis tiendas o hacéis tiendas para clientes? Bueno, pues poquillos, pero bueno. Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser, vale, perfecto, ya tenemos ya la página hecha, qué ajustes podemos hacer para empezar a promocionar nuestra tienda online de manera gratuita. Sobre todo para promocionarla en redes, como vamos a ver, en redes sociales y también en Google, qué ajustes podemos hacer. El taller va a ser totalmente práctico y puede ser que algunas cosas, pues tengamos algún problema por temas de privacidad que no se conecte bien, pero yo lo que os recomiendo, si alguno está con ordenador y tal y queréis hacerlo para vuestras tiendas o vosotros, pues lo tengáis en cuenta. Entonces, para empezar con todo este tema, vamos a empezar a sincronizar nuestro WooCommerce, con Facebook, ¿vale? Para eso vamos a usar el plugin de Facebook for WooCommerce, ¿vale? Aquí está en español, pero tendría que salir en inglés, ¿vale? Por si lo tenéis que buscar así en el repositorio de WordPress, ¿vale? Y con este plugin lo que vamos a hacer va a ser conectar todo nuestro catálogo de productos, ¿vale? Por ejemplo, aquí cualquier categoría, que la podamos mostrar tanto en la tienda de Facebook, ¿vale? Tanto en la tienda de Instagram, no sé si lo sabéis, pero en Instagram se puede tener una sección de tienda y además se pueden etiquetar los productos. Pues automáticamente se subirán todos nuestros productos ahorrándonos todo el trabajo manual que tenemos que hacer y además, pues si está sin stock, se mostrará sin stock, se mostrará el precio y lo podremos etiquetar en las publicaciones, en las stories. Y además hay un mecanismo que tiene Instagram de que si tú has visto un producto, luego Instagram te lo vuelve a mostrar, aunque no hagas publicidad en los recientes que has visto, tienes también ahí un historial de productos vistos. Y ya por último, también se puede conectar con WhatsApp. No lo vamos a hacer en este taller, pero que sepáis que instalando este plugin, y yo os lo diré por encima cómo se puede hacer, también podrías tener tu catálogo en WhatsApp Business, ¿vale? Entonces, para empezar, no hace falta aquí descargar el plugin, nos iríamos aquí a la parte de añadir nuevo, desde la sección de plugins, y buscaríamos Facebook for WooCommerce. Yo ya lo tengo ya instalado, por si acaso no se descargaba, y lo activamos, ¿vale? Una vez instalado y activo. Entonces, nos vamos aquí a la zona de marketing, ¿vale? Que existe en WooCommerce desde hace unos añitos, y nos vamos a la parte de Facebook, que ya estará activa. Y nos saldrán estas cinco pestañas del submenú. Voy a emplear aquí un poquito, a ver si puedo, ¿vale? Entonces, de primeras no tenemos nada, solo esta parte de primeros pasos. Normalmente la gente no entiende mucho, pero le tendríamos que dar a esta sección. Lo que recomiendo, antes de empezar con la sincronización, es que tengamos todo lo de Facebook activo. Es decir, que tengamos nuestra cuenta en Business de Facebook, ¿vale? Tendríamos que entrar aquí, en business.facebook.com, y tener la cuenta de Business enlazada con nuestra cuenta principal de Facebook. Una vez tenemos esta parte hecha, tendríamos que tener, evidentemente, la página creada, la cuenta de Instagram también creada, para poder enlazarlo con el catálogo que tenemos en la tienda online. Para hacer eso, antes de nada, yo recomiendo meternos en la configuración del negocio, que estamos aquí. Para meternos en la configuración del negocio, le tendremos que dar aquí a todas las herramientas. Y si se me carga, voy a actualizarlo, a ver si se carga. Lo digo por si no sabéis llegar hasta esa parte, todas las herramientas. No sé por qué no se carga. Voy a volver al inicio, a ver si desde aquí. No sé si es por algo de la pantalla, esa ventana flotante. Vamos a anuncios desde esta parte. Y bueno, no me sale, pero a ver si por el buscador, configuración. He actualizado ya, pero no... Te echaba un fallo de las cuentas. Te pone que no tienes ninguna cuenta de Instagram ni Facebook enlazada. Sí, pero... A lo mejor hay que entrar, pero igualmente es esta página, ¿vale? La configuración del negocio. Pero era para que me saliese este menú que no sé por qué no me sale en esta sección. Pero vamos, sí. Habría que llegar hasta esa parte. Veis si irá a la configuración, pero no me muestra. Vale, ahora aquí, configuración de empresa. Y aquí ya configuraríamos todo el negocio. Un fallo que normalmente suele hacer la gente con las cuentas es que no sabe que a lo mejor tiene varias cuentas. ¿Vale? Entonces, fijaros siempre que estemos en la cuenta de nuestro cliente, ¿vale? O en la que sea la nuestra, ¿vale? Entonces, una vez ya que estamos en la configuración del negocio de nuestra cuenta, podremos ver que aquí ya en cuentas tenemos la parte de páginas. Aquí yo no tengo ninguna página creada, ya que estamos en una de pruebas, pero tendría o que añadirla, ¿vale? Añadir una página o bien crearla. En este caso voy a crearla para hacer una prueba, ¿vale? Y seleccionaríamos cómo crear cualquier página. Esto lo voy a hacer más adelante cuando lo sincronicemos para que veáis las dos formas que hay de hacerlo. Luego, en cuentas publicitarias, la gente no lo suele saber, pero la cuenta global del business luego tiene una subcuenta publicitaria, que también habría que configurar y enlazar. Ya que no solo vamos a sincronizar el catálogo de Facebook y WooCommerce, sino que también vamos a meter el pixel nada más crear nuestra tienda online para que, oye, pues todos los usuarios que vayan entrando tener todos esos datos, cogerlos, para que sin un futuro hay que hacer remarketing y que también Facebook entienda un poco nuestro negocio y a qué tipo de cliente vamos para cuando hagamos esa publicidad. Luego también tendríamos que sincronizar nuestra cuenta de Instagram y nuestra cuenta de WhatsApp, si queremos también sincronizar el catálogo de WhatsApp. La cuenta de Instagram, así que la voy a añadir antes, para que lo veáis, sería añadir, aunque tengáis la cuenta abierta desde aquí, desde vuestro usuario, todo eso. Tenéis que hacerlo desde esta parte y normalmente alguna vez os puede dar error. ¿Cuándo Facebook puede dar error de que no funciona nada? Normalmente el error suele salir en Safari y si estáis usando un iPhone. Muchas veces con las políticas de privacidad que tiene Apple y todo eso puede ser que no funcione a la hora de hacer una campaña desde ese dispositivo. Entonces, o tendréis que coger un dispositivo Android o bien, aquí lo tengo, o bien intentar hacer cualquier cosa. Introduce tu número móvil. Vale, es que lo acabo de crear y me pide más privacidad. Vale, pues vamos a añadirlo. Si insiste Facebook, para que veáis también todo lo que puede salir. Vale, más 34, Spain. Vale. Y muchas veces cuando ya sincronizáis todo... Bueno, francés, quítame el este. Vale, cuando me digan... ¡Ah, ostras! Es verdad. Es verdad, es verdad. Es verdad. No sé ya cómo hacer... Lo quito... Desenchufo y ya está. No, no. No, no. Con esto ya está. No lo he quitado yo. Vale, perfecto. Igualmente... Justo ha apagado también el teléfono, pero bueno, mientras os meto un rollo. Que eso, que muchas veces el cliente con estas cosas siempre suele haber fallo cuando el cliente ya tiene algo ya configurado él. Cuando el cliente ya tiene una página hecha, cuando ya tiene alguna cuenta de Instagram... Entonces, ahí suele haber errores porque el cliente pues habrá hecho lo que haya podido ahí con lo que ha visto. Entonces, seguramente tendréis varios errores. Entonces, todos esos errores tenéis que analizarlos un poco para ver las diferentes formas que pueden pasar. Entonces, una ha sido la que os he comentado antes, que es todo el tema de la privacidad de que lo estáis haciendo en iPhone o que lo estáis haciendo en Safari. Y luego, también hay otras opciones como que el cliente de repente haya cambiado el nombre de la página. Entonces, Facebook se la haya bloqueado, por ejemplo. O bien, no tenga suficiente contenido en la página de Facebook o en la cuenta de Instagram. Entonces, aún no podrás sincronizar las compras ya que no tienes suficientes usuarios que te sigan. Entonces, para Facebook, oye, a lo mejor estás vendiendo productos ilegales. ¿Vale? Entonces, Instagram tiene que verificar un poco también todo eso de que, bueno, más o menos. Y también, aunque nosotros hagamos ahora la instalación, al final de la instalación no vamos a ver todos los productos etiquetados ya que Instagram y Facebook tienen que hacer su revisión manual, que puede tardar un día o puede tardar mucho más. Ya me ha llegado el mensaje al fin. Vamos a ver. Siguiente. Estamos revisando tu información. ¿Solemos tardar un día? Pues nada. Perfecto. Solemos tardar... ¡Ah, no! Pues mira, al final se me ha puesto. Permitir todas las cookies y al final lo van a saber todo. Vale, pues he conseguido conectarme. Entonces, volvemos aquí y a ver si nos podemos conectar de nuevo, a ver si me sale, si no tendríamos que esperar otra vez a que nos lo validase Facebook. Vamos a entrar... Y ahora sí que me deja. Perfecto, pero me deja entrar, pero... Vale, conectando. Para que veáis lo complicado que es conectar solo la cuenta de Instagram. No tienes cuentas publicitarias en este negocio. Perfecto. Finalizar. Eso lo veremos más adelante. Pero ya vemos que en nuestro panel de Business Manager, con la cuenta que nosotros queremos conectar, ya la cuenta de Instagram está conectada a nuestro usuario. Para la página de Facebook es mucho más sencillo porque es crearla y ya está. No hay mucho más problema y ya se nos quedaría enlazada. Con la cuenta publicitar igual. Luego, tendríamos que ir al origen de datos y aquí en origen de datos tenemos la parte del catálogo, que no habría que añadir ninguno, ya que lo vamos a hacer más adelante. Luego, el pixel lo podría crear ahora, pero también lo podemos crear durante la sincronización. Pero si ya hubiese un pixel creado porque habéis pillado ya alguna cuenta que él ha cogido algún cliente y tal, pues habría que ver si el pixel de verdad está conectado con la cuenta Business que estamos usando o bien está creado con otra porque tiene aquí cinco cuentas para la misma empresa, porque ha ido creando y pensando que alguna funcionará. Y ya por último, lo que habría que configurar es la seguridad de marca para enlazar nuestro dominio. Esto también es un apartado muy importante para todo el tema de las campañas y también para que Facebook coja algún datillo más para nosotros de la página web. Entonces, con esto tendríamos que crear un nuevo dominio, una parte importante. Un dominio solo puede estar sincronizado con una cuenta de Business Manager. O sea, solo podemos hacer esto una vez. Para enlazarlo con más cuentas ya sería pedir permisos, ¿vale? Solicitar el acceso al dominio de otra cuenta que esté conectada. Lo digo esto porque no sé si esto ya lo he usado en algún tutorial. Entonces, pues puede ser que no se me conecte. Pero que sepáis que, vale, perfecto, sin verificar, entonces tendríamos que coger este código y añadirlo en el GEA de nuestra plantilla. Si no sabéis cómo, yo lo voy a hacer aquí un poco a lo bruto, ¿vale? Porque si me tengo que meter al FTP y todo eso, no me da tiempo a configurarlo todo. Pero vamos, que tendríamos que ir a nuestro ChildTheme. Aquí uso el ParentTheme, pero que sepáis que hay que hacerlo en el ChildTheme y añadirlo de forma diferente. Pero yo lo voy a añadir a lo bruto. Vamos a la parte del header. Aquí es donde la etiqueta HEAD está terminando, ¿vale? Esto no hace falta que lo sepáis mucho, pero hay que conectarlo de esta forma. Con hacer esto ya es suficiente. Actualizamos el archivo. Perfecto, nos volvemos a la parte de configuración. Le damos a verificar. Seguramente no se verifique a la primera porque no le habrá dado mucho tiempo, pero... Vale, perfecto. Igualmente lo podríamos haber conectado también con las DNS, ¿vale? Pero lo hemos hecho así más rápido. Perfecto, ya tenemos entonces el dominio sincronizado. El pixel, hemos dicho que lo vamos a crear más tarde, aunque lo podríamos crear aquí fácilmente. El catálogo, que lo vamos a añadir directamente desde WooCommerce. La cuenta de Instagram conectada. El WhatsApp ya no lo voy a conectar porque tendría que ser un WhatsApp de empresa. Pero también lo podríamos conectar desde aquí. Y ya la página, que también la vamos a crear durante la sincronización para que veáis las dos formas que hay de añadirlo de esta forma o bien desde la sincronización. Una vez ya tenemos todo esto claro, muy importante, ya podemos empezar a darle al botón mágico. Porque habréis visto aquí que el plugin tiene dos estrellas. Pero Diego, ¿cómo me estás explicando un plugin que tiene dos estrellas? Esto no puede funcionar. Pero es porque no han hecho todo este trabajo. Porque al final no es culpa del plugin, es culpa de que tú no lo has configurado todo. Por algo tiene más de casi un millón de instalaciones activas. Porque funciona perfectamente. Entonces, le damos clic a Primeros pasos y nos va a abrir una nueva pestaña. Aquí, pues verifica. Oye, ¿tú eres esta persona? Sí. Perfecto. Pues lo vamos a vincular. Aquí estamos pues dando nuestra alma al diablo. Aceptamos. Elegimos la cuenta de Business Manager. Esta cuenta que está creada hoy. Continuamos. Y páginas, claro. Ya no me deja sincronizarlo porque no tenemos ni página de Facebook. Pues no pasa nada. Vamos a crearla desde aquí. ¿Veis? Desde este apartado también se puede crear. Nombre de la página. Sacatú. Como sea. Continuamos. Y ya desde aquí crearíamos la página si no la tenemos. Si hubiésemos tenido ya una página sincronizada, nos pondría un selector. Conectar la página de Facebook. ¿Habéis visto? Ya la hemos creado. Tan sencillo. Luego habrá que configurarla, evidentemente. Pero eso ya es curso de Facebook. Perfecto. Luego podemos ver que la podemos vincular con Instagram. En este caso no es aplicable ya que no es una cuenta profesional. ¿Qué pasa con que no sea una cuenta profesional? Pues como no puedo compartir la pantalla ya del móvil. Lo voy a hacer así un poco cutre. Os lo voy a contar. Pero tendríamos que entrar en la cuenta de Instagram. Dar la configuración. Y desde la configuración. O sea, solo se puede hacer desde el móvil. ¿Vale? Y desde la configuración tendríamos que dar la empresa y cambiar a cuenta profesional. Porque actualmente esta cuenta es una cuenta personal. ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta. No, esta no. Esta era la que iba a usar. Que me daba bloqueo. Esta. ¿Vale? Y tendríamos que darle a la configuración. Pero no lo podemos hacer. Mira, ya es terror. No lo podríamos hacer desde el ordenador, sino desde el móvil. Y ya lo pondríamos como cuenta de empresa. Y entonces cancelaríamos este proceso hasta que esta parte podamos hacerla. Cuando cambiemos la cuenta de Instagram a cuenta de empresa. Ya la podríamos aplicar. En este caso me voy a saltar la conexión con Instagram. Pero vosotros tendréis que hacerlo de esta forma para conectarlo. Le damos clic en continuar. Y ya indicamos el catálogo. En este caso voy a poner. Esto lo pongo. He puesto esto porque normalmente el cliente ya ha hecho su catálogo. manual. El cliente ha intentado mil formas. Entonces esto me indica de que este es el mío. ¿Vale? Ya vosotros ya como lo queréis llamar el catálogo. Continuamos. Y aquí tenemos catálogo web Diego. Que es el que hemos creado ahora mismo. Y este es el identificador. Quedaros con todos los identificadores que están saliendo. No hace falta que los memoricéis. Pero bueno, tenerlo en cuenta o hacer alguna captura. Para después verificar que todo está bien. Continuamos. Y vemos que tampoco tenemos cuenta publicitaria. Que es lo que hemos visto aquí. Que no tenemos la cuenta publicitaria tampoco creada. Pero lo he dejado aquí para que sepáis que también lo podemos crear desde esta parte. Creo una nueva. Saca tu cuenta publicitaria. Perfecto. Que no es lo mismo como he comentado antes la cuenta publicitaria que la cuenta de business manager. Y tan sencillo como esto. Ya la tendríamos aquí puesta. Continuamos. El pixel tampoco estaba creado. Creamos uno nuevo. Saca tu pixel de la empresa que quieras. Perfecto. Continuamos. Y ya lo tendríamos todo. Solo nos faltaría añadir el perfil de Instagram cuando nuestra cuenta sea profesional y la hayamos pasado. Bajamos. Y también vamos a activar lo de las coincidencias avanzadas automáticas. Para que se quede con más datos aún. Por si acaso no tenía el sexo, la provincia, la ciudad. Que cojan todos los datos. Porque al final esto lo vamos a usar nosotros para hacer campañas de publicidad. Y cuanta más información tenga llegaremos antes al cliente objetivo y gastaremos menos dinero en clientes que para Facebook no son útiles. Aquí acceder a todas las estadísticas. Obligatorio. Leer el contenido publicado. Todo sí. Y le damos clic a siguiente. Vincular WooCommerce integration a Facebook. Perfecto. Se está sincronizando. Y aquí hay un paso importante. Espero que funcione. A lo mejor me bloquea porque todo está creado hoy. Puede ser que os pase. Hoy yo he tenido mucha suerte. Me ha bendecido Chiclana. Pero muchas veces si la cuenta está creada ese mismo día. Tu cuenta está bajo revisión. Espera. Entonces tendrás que rellenar o esperar un poco. Una semana o dos. Hasta que esta parte no te dé ningún problema. Entonces aquí nos salen dos apartados. Listo y crear anuncio. Le tenemos que dar a listo. Aunque sea el botón gris. Siempre hay que pulsar el botón que está en colorín. No, no, no. Aquí le vamos a dar a listo. Entonces normalmente pensamos que con darle a listo es suficiente. Pero no. Le tenemos que dar ahora en esta pantalla. Es mi sitio. Redirígeme. Si no le damos aquí todo lo que hemos hecho no vale para nada. Y una vez ya le damos aquí. Esperamos a ir a la pantalla principal de Facebook con WooCommerce. Y la conexión ya está correcta. Ahora aquí tenemos. Pues que Facebook quiere que no gastemos el dinero en anuncios evidentemente. Y aquí tenemos ya. Pues si hubiésemos hecho publicidad. Todo nuestro resumen. Y todo esto. Pero. Voy a ampliar un poquito. Perfecto. Perdona. El objetivo es llegar entonces aquí con conexión correcta. No. El objetivo es que cuando nosotros entramos en el submenú de conexión. Porque esto puede pasar. Salga este apartado. Exactamente. La página tiene este identificador. El pixel tiene este. Porque alguna vez. Te puedes encontrar con algún cliente que dice. No. Si lo tengo sincronizado. Pero no se me ve. Ostras. Si el ID de la página no es el mismo. Parece una tontería. Pero cuando ya se ha hecho varias instalaciones. Puede pasar. Entonces. Sería tan fácil. Si te encuentras con algo así. Desconectar. Y ya está. Y repites otra vez el proceso de hacerlo todo. Faltaría la cuenta de Instagram Business. Que no tiene el identificador. Porque no lo hemos podido conectar. Y ya saldrían también los ID del anunciante de la cuenta de Instagram Business. ¿Vale? Y con esto. Ya tendríamos la sincronización hecha. Entonces. ¿Qué más cosas podemos hacer? Desde Messenger. Pues también quieres que pongan el chat de Messenger en la tienda. Es decir. Que se muestre en nuestra tienda online. Eso no lo queremos. Y luego podemos crear conjuntos de productos. Es decir. Por ejemplo. Podemos crear categorías dentro del catálogo de Facebook. De Instagram. O de WhatsApp. Por ejemplo. Pongo juegos clásicos. Porque no coge las categorías por defecto. Ponemos juegos clásicos. No coge las categorías que ya tienes puestas en el WooCommerce. No. Coge el producto. Pero no coge el otro. Por eso estoy explicando esta parte. Yo pongo aquí. Juegos clásicos. Y es tan fácil como. Categorías de productos de WooCommerce. Voy a buscar clásicos. Y ya estaría. Y con esto ya tengo. Pero porque no son categorías como tal para Facebook. Son conjuntos de productos. Entonces. Pues no es lo mismo. No es lo mismo. Y ya con esto ya tendríamos ese conjunto de productos hecho. Vale. Vuelvo a las categorías. Vale. Y ya por último. Porque puede ser. Cuando se haya sincronizado el catálogo. Aquí veremos si actualizamos. Orígenes de datos. Catálogo. Y tendremos aquí ya el catálogo web. Diego. Que ha sido el que yo he creado. Vale. Entonces. Nos vamos a la parte superior derecha. Aquí. A abrir Comer Manager. Se puede llegar por muchas rutas. Pero me va el menú un poco así. Travieso. Entonces. Vamos a meternos. Desde esta parte. Y luego en artículos. Ya podemos ver. Que todos los juegos. Los hemos sincronizado. En este caso. Los productos. Vale. Entonces. Yo no tengo ahora mismo. Ningún error. Vale. Aquí tenemos los conjuntos. Vale. Juegos clásicos. 60 artículos. Es decir. Para que veáis. La rapidez de la sincronización. Ya tengo ya los juegos clásicos. Conectados. Entonces. Puede ser que os salgan aquí. Errores. Errores de. Te falta el precio. La imagen. Es muy pequeña. Eh. Es que este producto es sanitario. Tengo que verificarlo. Eh. Que más cosas. El título del producto. Está en mayúscula. Hay que. Hay que cambiarlo. Todos esos errores. Saldrán aquí en esta parte. Ahora mismo no me muestra ningún error. Pero. Habrá algún error. Vale. Tener toda esa parte en cuenta. Y presente. Que se puede cambiar. Y luego los productos. Los productos. Porque tú a lo mejor puedes decir. Oye. Es que yo hay algunos productos. Que yo no quiero sincronizar. Diego. Pues nos vamos a la parte de los productos. Le damos aquí arriba. En opciones de pantalla. Y podemos ver. Que sale. Sale. Sincronización con Facebook. Marcamos esta parte. Y le damos clic. En aplicar. Sincronizar. Aquí podemos ver. Sincronizar con Facebook. En la columna podemos ver. Sincronizar y mostrar. Sincronizar y mostrar. Pero aquí. No sincronizar. Qué habrá pasado. Para que el juego. WTF. Casualmente. No se ha sincronizado. Algo ha pasado. Algo. Ha pasado. Desde el panel de los productos. Ahora tendremos. Una nueva zona. Que la habrán puesto. Donde hayan querido. Vamos a ver. Aquí tenemos. Sincronización de productos con Facebook. El producto está todo en mayúsculas. Por favor. Cambia el título a minúsculas. Para poder permitir la sincronización de tu producto. Es decir. Aquí podemos ver. Que no se me sincroniza por esto. Porque muchas veces. Yo también. Que se lo explico al cliente. Tenemos aquí el apartado de Facebook. Dentro de los datos del producto. Entonces aquí. Desde Facebook. Tenemos la parte de. Sincronizar con Facebook. Sincronizar y mostrar en el catálogo. Pero si no lo quisiésemos. Sincronizar nosotros. Le daríamos a la parte de no sincronizar. Pero en este caso. Si pone sincronizar y mostrar. Pues el problema era. Efectivamente. Que estaba en mayúsculas. Vamos a ponerlo en minúsculas. Y actualizamos. Seguramente con esto. Ya nos dejará sincronizarlo. Vamos abajo. Y ya podemos ver que. Oye. El ID de Facebook. De nuestro producto. Ya está puesto. Con esto. Con esto. Ya hemos solucionado. Que desde fuera. El producto. Se nos vea. Perfectamente. Veis. Sincronizar y mostrar. Se nos ha cambiado. Y así habría que revisarlos todos. Por ejemplo. Aquí tenemos. Escuela de pingüinos 2. Casualmente. El título está en mayúscula. Ya podemos definir. Este 8 tesoros. Igual no sincronizar. Pues. Habría que hacer todos esos ajustes. Si lo queremos sincronizar. Por último. Bueno. No sé cuánto veces he dicho. Por último. Pero. Nos vamos. A la parte otra vez. De Facebook. Y hay algunos ajustes extra. Que podemos. Configurar. Para que el producto. Se posicione un poco mejor. Dentro de Facebook. Que es. En la parte de sincronización. De los productos. Aquí podemos. Excluir categorías. Directamente. Excluir. Etiquetas. Definir. Qué descripción. Sincronizar. Si la descripción estándar. Que la descripción grande. Es una descripción corta. Y luego os recomiendo. Establecer las categorías. De productos por defecto. De Google. Por qué de Google. Si estamos en Facebook. Pues porque Facebook. No sé por qué. No ha creado sus propias categorías. Entonces. Usa las de Google. Que si Google. Ya ha hecho el trabajo. Pues. Uso el suyo. Entonces. Voy a poner aquí. Por ejemplo. Juegos. Games. Toys y Games. Por ejemplo. Lo que sea. Elijo. La subcategoría. Games. Por ejemplo. Y guardo los cambios. Entonces. Todos los productos. Tienen esta categoría. A lo mejor. Somos una tienda multiproducto. Entonces. Nos tendríamos que ir a la parte. Del juego. Por ejemplo. Del producto en cuestión. Y nos iríamos. Otra vez. A la parte de Facebook. Facebook. Podría cambiar. Yo mismo. La descripción. Que quiero usar. Para este producto. Por si quiero que la descripción. De Facebook. Sea otra. Usar una imagen diferente. Porque a lo mejor. Nosotros tenemos. Una imagen. En nuestra tienda online. Que está perfecta. Para nosotros vender. Pero Facebook. Dice. Que tiene un fondo raro. Que. No le gusta. No le gusta la foto. No le gusta la foto. Entonces. Usamos nosotros. Una imagen personalizada. Pondríamos aquí. La url. Y podremos cambiar. También. El precio de Facebook. Y si la categoría. Del producto. Fuese otra. Aquí habría que cambiar. A nosotros. Por si fuese. Un producto. De oficina. Por ejemplo. Y ya guardaríamos. Todos. Todos. Los datos. ¿Vale? Luego. Esto sería. Toda la parte. Por el apartado. De sincronizar. Con Facebook. En la tienda online. Nos tendríamos que meter. Dentro de la aplicación. Y activar las compras. De Instagram. Porque Instagram. Tiene. Como. Antes. Era otra empresa. Y tal. Pues. Él tiene que verificar. El catálogo. Que tú subes. Entonces. Tendrías que activar. Esto ya. Os lo digo así. Tendrías que activar. Las compras. En Instagram. Tardaría un día. Tres. En que te lo verifiquen. Y ya podrías. A partir de ahí. Etiquetar. Todos. Todos. Pero luego Facebook. Hay que conectarlo. Con Instagram. Con lo que os he dicho. De activar las compras. Y con WhatsApp. Pasaría. Algo parecido. Que nos tendríamos que meter. En el. En WhatsApp Business. Y a partir de decir. Que te quieres conectar. Con Facebook. Y cuando ya te conectas. Con Facebook. Se sincronizan. Los productos. WhatsApp. Al ser. En verdad. Otro equipo. Otro grupo. Tal. Pues. Habría otra verificación. Y ya. A partir de ahí. Ya tendríamos. La primera parte. Que lo tengo aquí. En la chuleta. De conectar con Facebook. Instagram. Y WhatsApp. Vale. No sé si hasta aquí. Tenéis alguna duda. Si alguien quiere interactuar. Pero esta parte. Ya la tendríamos. Medio hecha. Bueno. Yo te voy a preguntar. ¿Has cambiado alguna vez? Me ha dado errores. El pixel. Con los micro datos. Y a lo mejor. Me pedía micro datos. De precio y tal. Y estando. Puesto el precio normal. En Google Comer. No me lo reconocía. Sí. Eso es por los productos variables. Seguramente. El producto es variable. No lo hemos visto. Creo que tengo por aquí. Algún producto variable. Pero dentro de cada producto variable. Verás. Que. En cada variación. Creo que era. Creo que tengo. Algún variable. Vamos a ver. Que es este. En cada producto variable. Tienes. En las variaciones. Su propio apartado. Entonces. Aquí puedes ver. Que a lo mejor. Es verdad. Que te falta el precio. Que te falta cualquier cosa. Pero por ejemplo. Aquí. Me va a dar error. Porque aquí tengo cualquier color. Cualquier tipo de juego. No tienes la variación exacta. Luego. Luego. Que puede ser. Oye. Que el SKU. Sea diferente. O que esté duplicado. Con otro SKU. Que el precio. Sea otro. Por ejemplo. Entonces. Todo eso. Habría que verlo. Incluso el inventario. De una variación. Que sea cero. Y te dé el error. Y ya. Hay otro error. Que teniéndolo todo. Que me imagino. Que será. A lo que te refieres. Es decir. Que los microdatos. Están mal. Pero el producto. Puedes usarlo. Para la publicidad. Y tal. Eso es un error. Ya de Facebook. Eso ya no se puede hacer nada. Porque al final. Tú lo sigues pudiendo. Etiquetar. Lo sigues pudiendo tal. Solo que los productos variables. Están con otro tipo de código. Por así decirlo. Pues no lo lees bien. Con este programa de Facebook. Que no habría ningún problema. Que ponga errores. En los metadatos. Es más importante. Rellenar la. La categoría de Google. Que los metadatos. De esa forma. ¿Qué es el SKU? El SKU. Es un. Es el. Es el identificador. Que tú le pones. A un producto. Por ejemplo. Un código de. De barras. Y todo eso. Pero el SKU. Es como la identificación. Dentro de nuestra tienda online. Para saber nosotros. En que leja está. Si tenemos una tienda física. Y todo eso. A veces suele ser. Ya no hay ninguna duda. Más. Con este apartado. ¿No? Pues. Vamos a la siguiente parte. Ya. Ya veis. Que todo esto. Ha sido. Gratuito. Y a partir de ahí. También puedes hacer. Publicidad. Con los propios. Productos. De Facebook. Hacer. Campañas. De remarketing. Del producto. Que ha visto. Y todo eso. Entonces. Nos vamos. A seguir. Con los plugins. Y vamos a instalar. Y el plugin. Que vamos a instalar. Va a ser. El de. Google listing. Y ads. No es mi plugin. Preferido. Para sincronizar. Todo el catálogo. De google. Ya que. Es demasiado automático. En este caso. Para lo que. Para lo que. Yo suelo hacer. O para todas las configuraciones. Que normalmente. Hago. Normalmente. Uso el plugin. De jif. Ya que me permite. Muchas personalizaciones. Que normal. Que no tiene. Este plugin. Pero lo voy a explicar. Desde este. Apartado. Ya que es un plugin. Gratuito. Y. Es. Super fácil. De usar. Porque si lo explico. Algo complejo. Con este. Me puedo tirar. Dos horas. Para. Explicar. Todos los puntos. Entonces. Esta parte. También va a ser. Bastante automática. Como hemos visto. Con todo el tema. Y el apartado. De facebook. Vale. Y lo que vamos a hacer. Va a ser. Sincronizarlo. Con. Merchant center. Merchant center. Merchant center. Es esta página. Que para los que no lo sepáis. Google Merchant center. Es. La página. Que controla. Todo el tema. De los productos. Que hay en google. Por ejemplo. Si yo busco. Comprar guitarra. Podemos ver. Que nos sale. Este apartado. Aquí arriba. Este apartado. Es. Un anuncio. De productos. Que están. Sincronizados. De cualquier tienda. Online. Para poder venderlos. En este caso. Para estos productos. Hay que hacer. Publicidad. Como he mencionado. Anteriormente. Y además. Estos productos. Están. En merchant center. Vale. Este ya es el panel. Pero. Os tendréis que registrar. Desde esta parte. Y además. Tener una cuenta. De google ads. Pero. Diego. Entonces. Por qué. Me lo estás. Enseñando. Sincronizar. Si hay que pagar. O cuando. Compra. Pues. Muchas veces. La gente. Dice. Si ahí. No se mete nadie. Pues. Para que veáis. Que. Google. Está intentando. Así. Competir. Un poco. Con todo. El tema. De Amazon. Entonces. Aquí. Podemos ver. Que hay un anuncio. Que es parecido. Al que hemos visto. Pero. Aquí. Ya hay productos. Que son sin anuncios. Es decir. Esto es posicionamiento orgánico. De carrefour punto es. O de aliexpress. Esto ya. Es gente. Que ha subido el feed. Pero. También lo tiene. En la parte gratuita. Y además. El. Este feed. Que nosotros. Sincronizamos. Con. Merchant center. También. Se puede sincronizar. Con. Con cualquier ficha. De google business. Una ficha. De google business. Por ejemplo. Podemos buscar. Cualquier negocio. Vamos a buscar. Tienda. Guitarra. En chiclana. Por ejemplo. Nos podemos meter. A multison. Por ejemplo. Y. Aquí. Nos podrían salir. Todos los productos. Que tiene. Esta tienda online. Si el catálogo. Estuviese sincronizado. Con. Con el local. O bien. Los podría haber subido. Manualmente. Pero con esta. Opción. De sincronizarlo. Aquí. También. Lo podemos sincronizar. Automáticamente. Con esta ficha. Vale. Para que salgan. Aquí. Todos los productos. Voy a buscar. Otra cosa. Como puede ser. Vestidos. Chiclana. Por ejemplo. A ver. Si. Encontramos. Alguna ficha. Que tenga. Los productos. Sincronizados. Veis. Aquí. Esto. Ver todo. El catálogo. Y además. Esto. Para posicionar. Localmente. Funciona. Muy bien. Vale. Porque. El cliente. Ya. Desde. De su aplicación. De Google Maps. O bien. El navegador. Puede ver. Todos los productos. Aquí. Entonces. Es muy importante. Que cada uno. De los productos. También. Los tengamos. Sincronizados. Con. Merchant. Merchant Center. Para sincronizarlo. Con Merchant Center. Antes. De ponernos. Con la sincronización. Automática. Nos tenemos. Que ir a la parte. De crecimiento. Y. Gestionar programas. Aquí. Tenemos. Varios programas. Tendríamos. Que sincronizar. Nuestro catálogo. Con cada uno. De los programas. Además. De configurar. Cada apartado. Que nos pida. Cada uno. De los programas. Por ejemplo. Tenemos. Los anuncios. De shopping. Entonces. Esa persona. Lo ha sincronizado. Aquí. Mientras. Que. Las fichas. De productos. Gratuitas. Son. Todos estos productos. Luego. Tenemos. Vamos a ver. Luego. La parte. De. Fichas. De productos. Local. Gratuita. Vale. Que esto es. Para sincronizarlo. En esta parte. En. Esta configuración. Es la más difícil. De configurar. Ya que. Para configurar. Esta opción. Primero. Tenemos. Que. 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 Tener. Esto. Configurado. Y verificado. Por google. Y luego. Ya. Para. Hacer. Anuncios. De inventario. Local. Es decir. Que los productos. Salgan en publicidad. Cuando buscas algo. En google maps. Pues ya habría que configurar. Esta parte. Que para tener configurada. Esta parte. Tienes que tener. Esta parte configurada. Que previamente. Tienes que tener. Esta parte configurada. Una pregunta. Si. Eh. A mi me da problemas. Duplicando. No se puede usar el mismo feed. Cierto. Efectivamente. Que eso lo vamos a ver luego. Que bien. Lo vamos a. A ver luego. Pero también. Teniendo en cuenta. De que. Con esta sincronización. De google. Puede dar problemas. Tenerlo en todos los feeds. Por eso recomiendo. El plugin de pago. Para todas esas cosas. Y ya por último. Por último. Por último. Tenemos aquí. Otras opciones. Que son promociones. Valoraciones. De los productos. Que no las suelo usar. Normalmente. No tiene mucho rendimiento. Y si hiciésemos. Publicidad. También el remarketing. Dinámico. Que consiste. En. Mostrar. Todos los. Los productos. Cuando. Cuando te metes. Por ejemplo. En un periódico. Que te sale. La barra. De la derecha. Justo los productos. Que has visto antes. En una tienda online. Pues también. Habría que configurar. Esta parte. Google. Tiene que verificar. Manualmente. En el caso. De las fichas. De los anuncios. De shopping. Y productos. Gratuitas. Tiene que verificar. Todo el tema. De que nuestras políticas. De envío. Y de. Y de compra. Están. Bien hechas. Es decir. Que. Vale. Yo le voy a mostrar. Este producto. En Google. Pero. Tengo que verificar. Que tu página. Es legal. Y cumples con todo. Luego. Aparte. Aquí también. Habrá que subir el logo. Que te lo verifiquen. Y todo eso. Y luego. En las fichas de producto local. Gratuitas. Aparte. De todo lo que hemos hecho anteriormente. Hay que verificar. El número de teléfono. Del negocio. Que el local. De verdad. Está. Está donde está. Y además. Cuando lo subes. Tienes que tener. Dos feeds. Subidos. Es decir. El feed normal. El feed de tu tienda online. Pero si también tienes una tienda física. Tienes que subir. El feed de los productos físicos. Que tú tienes. En la tienda física. Porque. Normalmente. Puede ser. Que nosotros vendamos. Algunos productos online. Pero. También vendemos. Pero. No todos los productos online. Los tengo en la tienda física. Para mandar. Es decir. Que. Lo que Google. No quiere. Es que si yo veo aquí. Eh. Este vestido. Que cuando vaya a la tienda. Diga. No. Es que solo lo puedes comprar. Por la web. Entonces. Eso a Google. No le gusta nada. Y por tanto. Google. Dice que subas. Dos. Inventarios. Dos feeds diferentes. Y cuando subes. El feed. De los productos físicos. Tendrás que esperar. Una semana. O dos. Que te contacte. Algunos. De los de Google. Y el de Google. Tiene que verificar. Normalmente. O suele hacer. Una visita. Alguien. A la tienda. Para verificar. Que ese producto. Está ahí. O bien. Que lo que está haciendo. Últimamente. Es. Mediante. Una videollamada. Selecciona. Algunos productos. Del catálogo. Del feed. Que ha subido. De ahí. A lo mejor. Son 50 productos. Si los 50 productos. Son correctos. Perfecto. Tendrás que esperar. Una semana. Que se muestre. Y ya se mostraría. En este apartado. Es lo más complicado. De hacer. En este caso. Como uno de los productos. No esté. Tienes que esperar. Otras dos semanas. A volver. A hacer la videollamada. Con esa persona. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Hasta que por fin. Te salga aquí. En el feed. Si hay alguna persona. Que hace clic en el producto. Aquí no sé por qué. No está sincronizado automáticamente. Pero. Hace clic aquí. En los dos puntos. Notificar un problema. Legal. O cualquier cosa. Y te. Y dice. Que no estaba ahí. Eh. Puede ser. Que. Lo pierdas. Y haya que volver. A hacerlo todo el proceso. Para que veáis. Todo este tema. ¿Cómo? ¿Y si lo haces tu competencia? Hombre. Google luego verifica. Google luego. A lo mejor. Te puede llamar. Para hacer otra revisión. Sin quitártelo. Y si de verdad. Está todo bien. No hay ningún problema. También es verdad. Que. Eh. Por lo que yo he visto. Eh. Te lo tienen que hacer. En días diferentes. Es decir. Google puede entender. Que si las sincronizaciones. Cada día. Es normal. Que si yo he vendido. Este vestido. Por la mañana. Por la web. Puede ser que por la tarde. Ya no esté. Evidentemente. Pero si es en días alternos. Y todo eso. Pues Google puede entender. Yo no. No lo sé tampoco. Muy bien. Pero Google también. Después verifica. Cada cuanto se ha actualizado. El feed. Y todo eso. O sea que. Pueden ser varias cosas. Ya. Habiendo dicho. Todos los conceptos teóricos. Tendríamos que. Como hemos hecho con Facebook. Configurar un poco. Nuestra cuenta. Aquí. En configuración de cuenta. Tendríamos que seleccionar. Cuál es nuestro idioma. Si queremos. Proteger los productos. Si tenemos contenido para. Adultos. La mayor contenido. De mis sitios. Para adultos. Configurar todo. Todo esto. El servicio de. EPS. Que esto es un servicio externo. Y configuración avanzada. De la cuenta. Vale. Ya empezamos. Para que no se nos muestre nada. Vale. Como antes. No me deja. Con algunas ventanas. No me deja. Mostrarlas. Pero. Nos iríamos entonces. A. Vamos a ver. A información. De la empresa. La empresa. Y esta parte. También habría que. Configurarla. Antes de enlazar. El feed. Que es lo que yo. Recomiendo. Como antes. Hemos visto con Facebook. Esto lo podemos. Configurar. Mientras lo estamos. Instalando todo. Porque Google. Pues quiere eso. Todos. Todos los datos fiscales. Que el número de teléfono. Este sincronizado. Y luego. La url. De cualquier problema. Que tengas. Para. Para contactar. El correo electrónico. De tu tienda online. El teléfono. Y luego. Esto no hace falta. Si. Somos una empresa. Coreana. Que en este caso. Imagino que no habrá ninguna. Luego. Verificamos. El dominio. Yo esto ya. Lo he hecho. Pero habría que hacerlo. Igual que lo hemos hecho. No igual que con Facebook. Si no habría que hacer. Otra integración. Pero habría que hacerlo. Es súper sencillo. Siguiente. Y siguiente. Y luego ya en marca. Aquí tendríamos que subir. Los colores. El logo en cuadrado. Y el logo en rectangular. Cuando subimos cada logo. Hay que esperar. Al menos un día. A que te lo verifique. Normalmente. Hay que seguir. Todos estos pasos. Que estamos viendo aquí. Vale. Que el formato sea de este estilo. Y a veces que aunque lo cumplas. Te lo pondrá como mal. Google. Y modificas un poco. Los píxeles de la foto. Los subes. Si son muy bajos. Los bajas. Si son muy altos. O. Los pones. El logo. Más enfocado. Hacia delante. Más hacia atrás. Hasta que. Funciona. Y ya. Yo creo que ya he explicado. Todo lo necesario. Entonces. Nos vamos a ir ya. Por fin. A la parte de plugins. Y. Vamos a darle aquí. A primeros pasos. O bien. A. Marketing. Donde está marketing. Aquí. Y. Google listing. Y ads. Perfecto. No sé si lo podremos terminar. La configuración. Más o menos. Vais a ver. Todo el tema. De los pasos. Porque ya empezaremos. Con el número de teléfono. Que sí. Vale. Esto. Como lo he probado. Se me ha quedado en el paso 3. Ahora volvemos para atrás. Vale. Estamos en el paso 3. Antes. Habría que hacer. Lo de configura tus cuentas. Es decir. Si yo tengo varias cuentas. Enlazadas. Vale. Ya sé. Porque lo había hecho. Si ya tenemos varias cuentas. Entonces. En nuestro. En nuestro perfil. De Merchant Center. Habría que elegir. Qué cuenta de Merchant Center. Es de todas. En este caso. Hemos elegido. La de Sacatubital. Que es la tienda. Que nosotros tenemos. Vale. Y luego. Pues evidentemente. Tienes que conectar. Tu cuenta de Google. Y luego aquí. En Wordpress. Que ya lo he conectado. Sería. Pues eso. Darle a siguiente. De que tienes que conectar. También con tu cuenta. De Wordpress. Esto sería. Pues enlazar. Todas las cuentas. Google quiere tener. También. Toda la información. Le daríamos clic. En continuar. Elegimos. El idioma español. Seleccionamos los países. A los que vendamos. Aunque vendáis. En varios países. Primero. Poner España. ¿Vale? Porque hay que configurar. El feed. Para cada país. Y si lo haces todo. Al mismo tiempo. Te puede frustrar. Muchísimo. Entonces. Lo que yo suelo recomendar. Es que sea. Para España. Empezáis primero. Con el país. Que más vendéis. O al revés. Como hace algún cliente mío. Primero empieza. En Alemania. Que no vendemos nada. Y ya luego. Ya vamos. Vamos viendo. Y luego. Ya sería. Pues. El shipping rates. Aquí he configurado. Lo recomendado. Que se sincronice. Con mi cuenta de Google. Normalmente. No tiene que ser así. Si no. Lo tienes que configurar tú. Como es. Configurar. Tanto. El tiempo estimado. Como. El precio que hay. También puede ser. Que. También se puede configurar. En. Por franjas. Por franjas. Que lo que suele ser. De 0 a 100 euros. Envío. Por 6 euros. Y a partir de 100 euros. Envío gratis. Eso no se puede configurar. Desde este apartado. Lo tendríamos que configurar. Lo haber configurado antes. O modificarlo. Más adelante. Desde. Desde. Vamos a ver. Puede ser que sea. En preferencias. No creo que esto se configura. Cuando lo has. Lo has. Lo has. Lo has verificado ya. Así que. Lo que vamos a hacer. Volvemos. A ver. Donde estoy. Aquí. Volvemos. Y lo vamos a poner. Recomendado. Más adelante. Y en el tiempo de envío. Estimado. Normalmente. Pongo. Dos días. Si es en un día. Pongo un día más. Por si acaso. Luego. El número de. De teléfono. Que nos tendrían que enviar. El código de. De verificación. De verificación. Voy a volver a hacer. La jugada. Pero. Para que veáis también. Que Google. Quiere tener. Todos nuestros datos. Vale. Y. Tanto Google. Como Facebook. Para verificarlo. Enviar código de verificación. Buscaría el país. España. Y. Enviar el código. Vivo. Un poco. Pero si. Llévatelo. Y a ver. Por avanzar un poco. Y. Mientras tanto. Es eso. También. Verificar. Que la dirección. De la tienda. Es. Correcta. Y luego. Como bien he mencionado. Anteriormente. Que nuestras políticas. Legales. Sean correctas. Tanto la política. De configuración. De todo este tema. De los. De los envíos. La configuración. De todas las características. La política. De cookies. Y. También. Nos pedirá. Que creemos. Dos páginas extra. Aunque. No hace falta. Mostrarlas. Siempre. En el footer. Pero. Una será. Que la política. De los pagos. Vaya aparte. Y otra. También. Que la política. De los pagos. También funcione. No. Política de. Sí. Política de envíos. Y de pagos. Que vayan. En páginas. Aparte. Porque Google. Como que lo verifica. Así. Con su web flow. Y. Bueno. No sé. Dónde se ha llevado Germán. El móvil. Espero. Que no. Espero. No haberlo perdido. Pero. Mira. A ver. Lo. Lo tengo. Para que no se muestren. Los mensajes. Eh. Eh. Pero como he dicho. Al principio de la charla. Puede ser. Por eso. Por cosas así. Vamos a ver. Los SMS. Eh. Pues no. No me. Voy a darle. Reenviar código. Un código. Sí. El. 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 Segundo factor. De autenticación. Si no. Mientras que no. Me lo mandan. Podemos ir a la siguiente parte. Mientras tanto. Pero veo que no. El. 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 Ah, que aún no se ha mostrado. Está en ello, vale, no estoy hablando, pero es rarísimo, no me... ¿Dónde le doy? Voy a ver si recibo una llamada de Google, por si acaso, vamos a probar, mira me está llamando Google, por utilizar la verificación del número de teléfono de Google, recuerda que no debes compartir este código con nadie, por favor, tu código es 6 5 2 3 2 5, recuerda tu código es 6 5 5 2 Vale, pues perfecto, pues ya lo tenemos aquí el número sincronizado que al final se muestra, muy listo soy yo. Tanto, tanto, tanto para esto. La dirección de la tienda la tenemos en esta parte, la podríamos actualizar para sincronizarla, esta dirección de la tienda la está cogiendo, por si no lo sabéis que alguna vez os puede pasar en WooCommerce ajustes y lo coge de esta parte, vale, para esto me lo pregunta siempre el cliente, ¿y esto para qué vale? Pues para cosas como esta, vamos a ver, volvemos, no sé ni dónde estoy, vale, perfecto, y luego esto, pues evidentemente le damos clic a todo, a todo, que lo coja todo como siempre, pero evidentemente aquí estamos confirmando que la política de reembolso y condiciones de envío están visibles en nuestra tienda online, como he dicho anteriormente, puede ser que Google no lo dé como fallo y haya que subirla aparte, aunque esté en la página general de condiciones de compra, vale, confirmo que mi teléfono, bueno, mi teléfono es lo único verdadero al final, la dirección no, pero bueno, si está todo perfecto, continuamos con esta sección, perfecto, y aquí ya podemos ver que los productos han sido subidos, solo 31 productos, ya que Google va a verificar todo mi listado, perfecto, como os he dicho antes, no lo vamos a poder hacer todo, pero vais a quedar con todo el proceso, luego aquí me está diciendo, pues perfectamente, hombre, como no te vas a adaptar 500 dólares que te sobran por ahí, en un anuncio aquí del catálogo, le vamos a decir que de momento no tenemos dinero y tal, y ya podemos ver que todo esto está sincronizado teóricamente, hay que hacer muchos más ajustes, le damos clic al siguiente, gasta 500 dólares y puedes conseguir 500, esto está bastante bien, si queremos empezar, normalmente solo tienes 14 días, no, creo 60 días ahora, mira, 60 horas. Sí, pero esto es independiente, esto es porque nosotros hemos sincronizado con, sí, 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 luego aquí, pues dice que, le decimos que quizá más tarde, y ya lo tenemos aquí todo sincronizado, el funcionamiento, igual que el de Facebook, solo que Facebook, es más rápido, de momento Google lo está verificando todo, y no lo vamos a poder hacer, no vamos a poder hacer mucho hoy, pero vamos a darle clic aquí a editar en los productos, y se nos habrá generado un nuevo apartado, como ha pasado aquí, Google Listing Ads, y aquí ya mis recomendaciones, el heading, que normalmente es el código EAN, es muy importante ponerlo en general, si sois distribuidores, si no sois distribuidores, pues no hace falta, pero si sois distribuidores, podemos ver que aquí en la guitarra de Carrefour, bueno, algún producto que sea oficial, que vaya con un EAN, vamos a ver si este producto tiene EAN, ¿veis? Google está detectando que el EAN de este producto está en Carrefour, está en Miravía, y hay dos precios más, y lo compara a través del heading, sí que es verdad que ahora Google ya puede más o menos verificarlo con su inteligencia artificial, o lo que se llame, o con su programa, pero que tengamos en cuenta esto, que ha salido antes Carrefour, pero porque el precio total, aunque el envío sea en 7 euros, el envío es más pequeño, o sea, el precio es más pequeño, entonces, tened en cuenta que aquí en general, siempre va a salir el precio más pequeño por fuera, aunque lo tengamos bien sincronizado, como ha hecho Miravía, o Miravía, no sé al final cómo es, pues el precio es más alto, y casi siempre va a salir este, a no ser que las reviews de la tienda como tal sean muy malas, aquí podemos ver, por ejemplo, esta, que tiene reviews, vamos a ver este apartado, dime. Ya es que, aquí estamos buscando, porque estamos buscando la guitarra Córdoba C2 CD, guitarra clásica, si tu producto es artesanal, solo vas a salir aquí tú como proveedor, no sé si me estoy explicando, pero claro, ya te tendrías que posicionar, tú no te tienes que posicionar tampoco aquí internamente, sino que tú te tienes que posicionar antes, tú te tienes que posicionar aquí, como producto normal, no sé si me explico, o sea, pero no se te va a anclar ningún otro producto, porque el producto es solo tuyo, no sé si esa era, vale, esa era la parte, perfecto, vale, pues aquí tenemos ya todas las fotos, y, oye, esta ficha no recuerda a alguna web, esta ficha que estoy viendo ahora, Amazon, pues, Google, pues está haciendo lo mismo, cinco bullet points, que se llaman así, en la parte derecha, todos los proveedores, que lo puedes comprar con estos proveedores, las reseñas, y aquí todas las reseñas, y una comparativa de precios. Google también, lo que quiere es quitarse todos estos nichos que hay de comparación, de páginas, de comparativas, porque él hace su misma comparación, y todo esto ha sido para que el código EAN, que lo vamos a ver, a ver si lo encuentro, no sale, pero el código EAN está por dentro, vale, antes sí que salía por fuera, pero aquí no lo encuentro, pero que sepáis que Google lo ha detectado seguramente por esto. No me quiero enrollar mucho, que me queda poco tiempo, vamos a ver, volvemos aquí, y eso, el código EAN habría que ponerlo, si pones el Manufacturer Part Number también, aunque esto no se usa en España, la marca, no hace falta ponerla, pero si la ponemos, mejor. Luego, si vendiésemos productos reacondicionados o usados, habría que ponerlo aquí, porque si Google te detecta que es usado, te lo va a quitar de la ficha, no sé que lo hayamos puesto. Luego, el género, pues ya lo de género, sistemas de detalles y todo esto, ya dependería del tipo de producto que estemos vendiendo. Y luego, una fecha de disponibilidad, por si aún no lo tuviésemos disponible, aunque esto, la verdad, no se usa para nada. ¿El problema de lo usado? ¿Qué has dicho? Usado es porque últimamente se venden productos reacondicionados, de segunda mano. ¿Pero a qué te ha referido? ¿Que si no lo pones? Si no lo pones, te lo quita Google de la ficha, o sea, te lo bloquea hasta que lo ponga. Igual que lo de Facebook, usted ha penalizado. Yo lo pongo reacondicionado y no lo observé. ¿Tienes que ponerlo aquí? Pero hay que ponerlo. Exactamente. ¿Pandar por luego? Exactamente. Google, aunque vea reacondicionado, de momento, puede ser que algún producto sí, pero en general tú lo tienes que marcar aquí. Si no, te lo puede penalizar o incluso que el cliente te lo compre, porque el cliente desde fuera es que ha visto desde Google que estaba nuevo. Aunque porque él no ha leído lo de reacondicionado, tendrás que haberlo puesto en cualquier otro sitio, reclama Google y Google te penaliza la cuenta entera por no haber puesto esto. Entonces, para el final, esto también se puede configurar de forma general, de que por defecto todos los productos se han reacondicionado, si tu tienda solo es de productos reacondicionados. En este caso, por defecto va a ser nuevo, pero puede ser usado, reacondicionado, o sea, que, pero es porque aquí está por defecto. Vale, eso sería todo el tema del ajuste. Vamos a ver qué más cosas tenemos por aquí, y luego en visibilidad de listing y ads, tenemos sincronizar y mostrar, o bien no sincronizar y mostrar, ¿vale? No se puede poner ahí más grande, pero sería esa sección, ¿vale? Tengo una preguntita más. Sí. ¿Te digo EAN? ¿Ese es donde lo sacas? Eso es si eres distribuidor. O te digo código EAN, el código de barras, o sea, el identificador del producto como tal. ¿Español, europeo? ¿Mundial? ¿Mundial, europeo? Hay varios tipos de... Hay Ops en la asociación. ¿En el caso de un libro de identificación? ¿Ese lo sé? Exactamente, pues todo. El identificador es ese. ¿Pasado del código EAN? Si tú vendes en varios países del mundo, ¿el código EAN puede ser distinto para varios países? No, no, no. No lo sé muy bien. ¿Te das de alta? Depende del código. ¿Te das de alta en el año y das de alta en todos los productos que quieras? Bueno, todos no, había un límite de mil. Y te asigna, la asociación te asigna un número internacional, o sea, te vale para aquí y... Sí, pero eso es si estás vendiendo, si tú quieres crear tu propio EAN. Si tú estás comprando un distribuidor, ese distribuidor tiene en el código de barras el código EAN, y ya lo pondrías aquí sin ningún problema. Pero ese código es internacional. O sea, yo entiendo que en Europa... Sí, yo creo que es internacional. Yo vendo en Estados Unidos y vendo aquí en Europa, ese código, cuando me llega, me llega el mismo código para todo el mundo. Sí, sí, sí. O sea, por eso Google lo usa. Hay varios sistemas de código. Exactamente. O sea, lo que haces visto por países, pero el que queda... O sea, no tienes que coger uno para Europa, para Estados Unidos y demás. Es como el SDN, y SDN, que es el libro, es el mismo para cualquier otro mundo. Es lo mismo que el libro de la Federica de España... Exactamente, pero al final... O sea, que tú seas una empresa americana, y entonces en vez de pedirlo a EAN, lo tiras a otro. Igualmente... EAN es como una plataforma que genera esos códigos para que no haya equivocaciones. Sí, he dicho EAN porque es el más conocido por Amazon, pero en verdad, y por Europa también, pero en verdad es el heading, es el número de identificador global. Es decir, que tú aquí pones si es el IEBSN de los libros, si es el tal, tú aquí es donde pones el código. ¿Vale? Y ya volveríamos a la parte de marketing, y nos iremos a la parte de listing y ads. Perfecto. Aquí tendríamos un resumen de las campañas, como bien hemos visto con Facebook, aquí tendríamos los informes, que no hay ningún informe, aquí el feed de productos, que es lo que hemos visto antes, que ya estaba sincronizándose, aquí podemos ver que hay 29 activos, mira, por ejemplo, aquí en busca del tesoro perdido, violación de las políticas de Google. Pues aquí tendríamos que ver, a ver que hemos violado de las políticas, ya ves tú, busca del tesoro. Habríamos puesto algo en inglés. ¿No tiene Google? Estaremos vendiendo dinero aquí, vamos a ver qué datos nos da. Nos tendríamos que meter ya en Merchant Center, para poder verlo bien. Luego en atributos, aquí podríamos cambiar los atributos, yo no los suelo usar, ya que todo lo configuro desde la ficha del producto, y aquí los ajustes, cuidado, y ahí todos los ajustes de la cuenta que hemos visto anteriormente. Y ya volvemos a la parte de Merchant Center, porque al final solo hemos sincronizado el feed, no hemos hecho nada de lo que hemos visto anteriormente, vamos a ver dónde estoy, dónde está lo de Merchant, aquí, en esta pestaña. volvemos al Merchant Center, ya empezamos con las tonterías del cambio de cuentas, vamos a nuestra cuenta, y volvemos a esta parte de la cuenta, perfecto. Y aquí ya, con nuestro feed creado, nos iremos aquí al apartado de productos, apartado de feeds, y saldría Content API, esto quiere decir que está sincronizado con nuestra tienda online, ¿vale? Sería todo esto. Si nosotros lo quisiésemos crear manualmente por XML, que es como lo recomiendo yo si usásemos el Premium de GIF, le daremos aquí a Añadir, y podríamos crear el feed. Luego, continuar sin guardar, y luego aquí tendríamos la parte de feeds complementarios, que aquí es donde habría que crear el feed complementario, para todo el tema del inventario local, ya que tenemos el feed base, pero luego habría que complementarlo, oye, ¿cuántos de todos estos productos vendemos de forma física? Y habría que ponerlo aquí, en el apartado, para eso habría que añadir, ya manualmente, un feed nuevo, que es una de las limitaciones de este plugin, pero sé que no todas las tiendas online tienen tiendas físicas, así que ya, pues tendréis que hacer esa inversión, y crear el feed manualmente. Y ya tendríamos que configurar para todo el tema, vamos a volver, porque esto es para subir nosotros el feed, vamos a continuar sin guardar, y ya nos tendríamos que ir a la parte de crecimiento, y a gestionar programas, y a partir de aquí, empezamos a configurar todo el proceso, esta parte de productos gratuitos, ya la tenía yo configurada, que por eso uso esta cuenta, descubrir más opciones para crecer, vale, pero yo lo que quería era editar esta parte, vale, está ya activa, quería editar esta parte, para que veáis todo el proceso, pero no me deja editar, o sea, no me deja cambiarla, vamos a ver, no me deja ya cambiarla, pues vamos a hacer la de zombie. Una pregunta, dime, para que antes has hablado de GIF o algo así, yo creo un feed, a ver, yo creo un feed como tal, vamos a ver si desde setting tengo alguna captura, no, yo creo que desde fuera, puede ser que tenga alguna, yo desde aquí estoy creando manualmente, todos los campos que yo quiero sincronizar manualmente, es un trabajo mucho más complicado, y que como he dicho antes, yo me podría tirar dos horas para configurarlo, pero con el de productos físicos, por ejemplo, yo aquí tendría que añadir tres campos, uno es el campo de identificador del negocio local, para decir, oye, es que este producto está en este sitio, porque puede ser que también tengamos varias tiendas, y este producto esté en una, pero no esté en la otra, entonces aquí se pondría el identificador, luego hay otro campo que no sé pronunciar, pero sería para decir que lo queremos como producto físico, en la tienda física, aunque hayamos configurado aquí, el ID, y luego yo ya configuro ya otro campo, que yo creo manualmente, para dar un poco más de información de ese producto local, con un campo que hay también creado para toda esta parte, y así sería, entonces aquí por ejemplo tendríamos dos feeds, a ver si hay una foto con todos los feeds, y entonces tú subirías uno como shopping normal, y como cuenta gratuita, y luego subirías el complementario, que sería el otro por un XML, y no sé si más o menos, te he solucionado eso, y volvemos aquí a lo de Merchant, y vamos a configurar, en este caso quiero configurar la otra parte, porque configurar lo de shopping es parecido al otro, vamos a configurar por ejemplo las fichas de producto gratuita, voy a decir que estoy vendiendo en España, vamos a ver si lo conseguimos, y aquí ya tendría que añadir la información de empresa, que esto es lo que os he comentado antes anteriormente, que si la hemos añadido ya desde aquí, nos han validado el logo y todo eso, no habría ningún problema, luego tendríamos que vincular el perfil de la empresa, es decir, nos conectaríamos aquí con la cuenta de Google Business, y luego añadir el grupo empresarial, ya que estás añadiendo tu perfil, pero dentro de cualquier perfil de Google Business, tienes varios perfiles, entonces añadir la tienda en concreto, que estamos añadiendo, y luego subir un logotipo rectangular, esto porque está aparte, aunque ponga opcional, hay que subirlo, pues esto aunque lo hayamos hecho, y no lo hayan verificado, desde la información de la empresa, hay que volver a ponerlo aquí, y luego ya todo esto, entramos en esta parte, que es la de la subida de los productos, aquí es donde más problemas podéis tener, porque aquí es que tu feed principal esté subido, que como veis en esta flecha no está subido, y luego tendremos que subir el feed de inventario de los productos locales manualmente, y a partir ya de aquí, cuando estas dos partes estén verificadas, ya podrá salir, después de decir cuál es el contacto del nombre de la tienda, el correo electrónico de la tienda, y luego solicitamos la verificación, que esto es lo que os he comentado anteriormente, puede pasar una semana, y que alguien te hable en italiano, por ejemplo, por el correo de Google, tú lo traduces, y te dirá, pues eso, que rellenes un Excel, con todos tus datos y todo eso, se lo reenvías, y dices que eres español, y le hablas en español, y a partir de ahí ya te habla un español, para configurar todo ese tema, y te llamarán y todo eso, por videollamada y tal, para verificar, oye, que este producto es así, y cuando hagáis eso, siempre los productos de la tienda física, que ponga una etiqueta con el precio, o algo, porque si ven ellos también algún producto, cuando lo estás enseñando, que no tiene el precio, hay que arreglar eso, o sea, tú puedes poner un precio diferente, en la tienda online, y en la tienda física, pero también habría que ponerlo, en el feed que está subiendo, por eso digo que esto, hay que hacerlo al final manualmente, habría que ponerlo, no, habría que ponerlo aquí, que tú tendrías que crear aquí otro campo, con el precio para la tienda física, y ya estaría, no habría ningún problema, pero que sepas que también, que puede pasar todo ese tema, y luego, pues esto, como le he dicho antes, a un compañero antes, puede tardar entre un mes, y dos meses, es hacer todo este tema, ¿vale? ¿El qué? ¿Y en horas? Y en horas, pues... ¿Yo te diría, depende porque también, si el cliente está implicado o no, en el tema de coger... ¿10 horas? Más o menos. ¿10 horas? O sea, claro, 10 horas en días salteados, a lo mejor yo me conecto, yo me conecto a los 5 días, me meto aquí, por ejemplo, en la marca, y me dice, el logo no es... no me gusta, porque aquí, si lo estáis viendo, la aprobación del logotipo puede tardar entre 1 y 2 días, imaginaros conectarme cada 2 días, hasta que acierto con el logo. No lo sé, la verdad, yo ya no sé ya ni con quién hablo, ni nada, pero bueno, ahí está. Pero que sepáis que todo eso, y luego, pues eso a lo mejor te pilla, le pilla el cliente, que a lo mejor no tiene ese producto justo, o la tontería del precio que me ha pasado alguna vez, y el cliente ha dicho, bueno, me ha dicho cosas que no puedo decir, palabras que no puedo decir, pero que se rinde con Google, y yo digo que no te rindas, porque al final, como yo suelo comentar, el inventario, por ejemplo, con la ficha local, no lo tiene sincronizado casi nadie, casi nadie, no lo tiene sincronizado por esto, ¿vale? y porque normalmente, pues como digo, más o menos siete, media, diez horas, durante dos meses, pues al cliente, tú le das un precio, le das una estimación de tiempo, y que aquí requieres la implicación del cliente, y que el cliente sepa usar un móvil, para hacer la videollamada. Y ya cuando todo esto esté verificado, guardarías, porque aquí la verificación puede tardar, y cuando ellos te lo verifiquen, pues puede tardar un día, puede tardar un mes, lo que quieras, porque puede ser que al de Google, se le haya olvidado verificarlo, entonces hay que mandarle un correo, al de Google, y pues es que el de Google, ya se haya ido de la empresa, y ahora esté otro, y quiera volver a verificarlo, esto me lo han contado, no es que me haya pasado a mí, y ya eso sería la parte, de la ficha gratuita en Google Business, para la parte de anuncios, es mucho más sencillo, siempre la parte de anuncios, casualmente es más sencillo, y te piden menos información, casualmente, aquí solo tendrías que subir el feed, los detalles de la empresa, aquí casualmente, mira, solo tengo que añadir los detalles de la empresa, verificar el sitio web, que ya lo hemos verificado, el método de envío, que ya ves tú, esta web es de prueba, si me lo han verificado, no pasa nada, tenemos los productos añadidos, esto antes no saldría, tenemos aquí 33, aunque en la web creo que hay ciento y pico, algo habrá pasado, con la sincronización, me habrán dado mal varios productos, como el del... No, lo he vinculado todo, lo he vinculado todo, no, y para eso he creado como una categoría dentro de Facebook, aparte, pero eso me imagino, pues si el cofre del tesoro, bueno, estará vinculado, imagínate el resto, y ya estaría, teníamos que vincular aquí nuestra cuenta de Google Ads, es muy sencillo, cogeríamos el identificador del cliente, cuando creamos la cuenta en Google Ads, Google Ads es la plataforma de Google, para hacer todo el tema de los anuncios y de la publicidad, lo añadiríamos aquí, el código, los datos de facturación, revisar las políticas, hombre, por supuesto, esto es lo que se necesite, consultar los anuncios, perfecto, le daríamos clic en continuar, y ya lo tendríamos ya todo listo, mira, mira, acaso, mira, he aceptado, ya está, solo era eso, y ya tendríamos toda la parte de Shopping configurada, vamos a ver a vista general, perfecto, y ya podemos ver que las fichas gratuitas tienen 32 productos aquí, a ver si lo puedo ampliar, vale, perfecto, aquí 32 productos, y también aquí en los anuncios de Shopping tenemos 31, y uno rechazado, y ya a partir de aquí habría que optimizar un poco más el feed, ver por qué ese producto no se me ha sincronizado bien, que ha fallado en la instalación, y todo eso, y ya pues me dice aquí, ya que configure las fichas de, de productos locales gratuitas de Google, me imagino que, claro, yo lo he explicado así, aunque lo haya hecho práctico, me he saltado algunas cosas como habéis visto, pero, porque al final, en un periodo corto de tiempo no se puede explicar todo, pero la idea de, que con un simple plugin gratuito, ya puedas por lo menos, estar en toda la parte de fichas gratuitas, y empezar a configurarlo todo, aquí al final, también influye también el SEO que tengamos en el producto, pero el SEO no influye aquí, ¿vale? Aquí influye el precio y cuánta gente compra, lo que influye el SEO es, aquí, aquí es donde influye el SEO, que, pues si nosotros tenemos un producto artesanal, estaremos compitiendo con otros productos artesanales, por el posicionamiento SEO aquí, ya como esté optimizada nuestra web, y también, evidentemente, una autoridad de, de, de la página, como puede ser Carrefour, AliExpress, Amazon, y Tomanes, por ejemplo, pues, tienen mucho más, mucha más influencia, que, pues, una tienda normal, evidentemente, y ya luego aquí, también se puede filtrar, como estáis viendo, por vendedor, por envío gratuito, por productos usados, como hemos visto antes, ¿veis? Si yo ya pongo ya productos usados en el filtro, la cosa cambia, guitarra española, ¿veis? Esto ya se nos da ya, hombre, la guitarra aquí del banco, la, el potencial de, de, de venta, lo veo increíble, pero porque he puesto la parte de productos usados, para que lo tengáis en cuenta, luego por color, claro, claro, que ya hemos puesto, pero para que, lo, lo que hemos comentado antes, que si hubiese marcado la opción de, de productos usados, ya estoy compitiendo aquí, no estoy compitiendo contra los otros, y ya el color, la marca, el número de cuerdas, ¿veis? Por ejemplo aquí, esto habría que configurarlo, también para que Google me muestre esta parte, voy a mostrar solo en oferta, y esto sería por toda la parte de Google, con este plugin, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda, si, yo quiero saber, el tema de cuando el cliente compra algo, si tienes que poner la cuenta bancaria, ¿cómo vas a cobrar? ¿cómo va eso? Eso ahí, no, no, o sea, tú piensa que al final, tú estás sincronizando, claro, no, 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 perdón, ahí, ahí me estoy, ahí es que no me he terminado de, de explicar, te voy a decir el proceso, aquí está, aquí te está diciendo que te lo está vendiendo Carrefour, ¿no? Tú haces click, pero ella te está llevando a Carrefour, claro, no, yo no, claro, eso no es lo que queremos, lo que queremos es que lo compre desde Google, ¿no? No, desde Google, no, 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 claro, o sea, lo que estamos haciendo es promocionar nuestra tienda online, ya, para que desde Google, pues, hagan todo este proceso, claro, claro, o sea, siempre, por eso, vendo desde Google, no, vendo desde Google, por eso hemos hecho toda la parte de la integración, ¿vale? ¿Posicionar? Ya, ya, antes, sí, sí, antes, que no es que Google propiamente te haga el pago, el cobro y todo, no, esto es posicionar, vale, esto es posicionar, para que toda la gente que está buscando, como hemos visto, la gente con las manos levantadas, pueda llegar a esa gente, porque mucha gente no va a buscar aquí, o sea, no va, no se va a meter aquí, se va a meter ya aquí, entonces, hay que, hay que hacer, coger todos los frentes. Yo uso el shopping para buscar, comprar productos, y lo tengo ordenado por precio, y muchísimas veces, te vas a un producto que, claro, ordenado por precio, primero el más barato, sí, sí, bueno, el, el, el primero el más barato, pero luego, te metes y luego, en la página, no, no cuadra el precio, son estrategias de las empresas, simplemente, normalmente, no sé cómo te lo habrás encontrado, pero normalmente el precio coincide, no sé qué, por ejemplo, aquí está, aquí está coincidiendo, muchísimas veces, no coincide el precio, y cuando son muchas veces, pienso que hay algo detrás, entonces, si yo lo tuviera que hacer, yo pongo algo barato, actualizo, porque esto se actualiza cuando yo, defina, yo es que, no, o sea, personalmente, con todas las tiendas que llevo, y todo eso, si tú cambias el precio, o el precio es diferente, Google te bloquea el producto, pero yo soy el que decide, cada cuánto tiempo se refresca, todo el inventario en Google, Google no me va a obligar, habrá quizás un periodo mínimo, pero si hay un periodo mínimo, cada semana, se actualice, el inventario, pero Google lo sabe, Google lo sabe todo, lo que te quiero decir, que es, que, que muchas veces tú entras, y el precio, si el precio es diferente, Google lo sabe, si entra desde, porque, aunque tú lo hayas sincronizado, Google lo sincroniza, pues para que tengas, para que selecciones qué producto quieres ver, tal, pero Google lo sabe ya, o sea, Google podría hacer esto, ¿tú piensas que, que Google esto no lo podría hacer automáticamente? Sí, para que tú controles, y que esto sea algo más exclusivo, pero en verdad, Google quiere que hagas esto manualmente, para esto, para que hagas el anuncio, porque al final, tú estás haciendo esto, y ya sabes un poco, de cómo va la cosa con Google, la publicidad, y todo eso. Sí, no sé si eso se ha encendido, sí, si Google sí lo sabe, porque Google lo que envía, son robots, igual que te envía el robot, para ver el SEO, cuando tú metes anuncios, envía robots, para ver que todo lo que tienes en el anuncio, está bien, cumple con las cosas, la URL funciona, y demás, y también envía bots, de esto, envía robots, para ir comprobando los precios, la descripción, el stock, o sea, si tú, de repente, pones un precio, y luego lo subes, y pasa ese bot, te va a avisar, de que estás incumpliendo una política, a lo mejor, te lo quita, te lo quita directamente, y te dice, oye, tú cuando entras, en los errores, que te metes en el feed aquí, puedes ver, te dirá aquí, te metes aquí dentro, y te dice, oye, tienes este error, en este producto, a ver un segundo, aquí es que lo he configurado, automáticamente, y tiene que salir en la otra parte, o es que uno se me ha configurado, pero normalmente en esta parte, sale cada error, porque es, por la foto, por el fondo de agua, por el... y te vas a la web, y no está ese precio, entonces, entonces han conseguido un posicionamiento, gracias a un precio falso, porque, entonces no sé si, si era por eso, porque actualizan, o sea, yo pongo ahora un precio barato, y a las dos horas, lo vuelvo a, o sea, y ya no actualizo, hasta dentro de una semana, aunque mi web lo haya modificado. Tendríamos que ver algún ejemplo, pero, ya te digo, y te envía automáticamente el envío, que no está mostrando la parte de fuera. ¿Puedes dar un truco también por la parte del envío? No, pero el envío siempre sale por fuera, eh, mira, vestidos de invitada. Pero el orden, cuando lo ordenas, lo ordenas por precio, es la suma de, de productos más envíos. Ya no me, mira, aquí en el shopping, en el shopping, podemos ver que aquí, si hay envío, te lo pone aquí. O sea, no sé qué producto será, tendríamos que ver algún ejemplo, pero, ya te digo yo, que normalmente, si eso sale, será justo en el momento adecuado, me imagino que habrá algún, algún pirateo, yo lo tengo claro, pero para una tienda, para una tienda online normal, como Carrefour, o un negocio normal, para que no te lo penalice Google, cumplir su directriz. En, en ese caso, el precio que ha puesto, eh, en, en, en My Business, ese es el de 24, y el envío es aparte, es algo que tú, tú defines por otro lado, los precios de envío. Y lo que tú comentas, pues básicamente, que no habrá pasado el robot, si el robot pasa, y te detecta, cosas como esto, vamos, ya no es tan solo que te aparezca ahí, hey, tienes algo mal, es que te llega mail, o sea, a mí con los anuncios de, de esto de search, me llegan, me llegan constantemente emails, incluso de campañas, que hace dos años, que no están funcionando, de, oye, el destino no está accesible, dices, claro que no está accesible, si esto no funciona ya, y la tengo parada, ¿qué me estás contando? o sea, que sí, si quiero hacer, no habrá pasado el robot, pero cuanto pase, vamos, te peta. Si tuvieses eso, si tuvieses eso con el precio, por ejemplo, pues si la búsqueda del tesoro, en vez de valer 15,99, luego en la web vale 30, pues aquí te dirá, que está rechazado, por, seguramente, por el precio, vale, y así, y a partir de ahí, aquí ya lo podríamos ver, todo ese tema, luego, luego quería ver, lo del tema del envío, el tema del envío se configura, desde, las preferencias, creo que era, lo que hemos hecho anteriormente, de que me lo cogiese, desde ahí, bueno, no lo voy a sincronizar ya nada, pero, no sé por qué, si me sincronizaba el bluetooth, vale, perfecto, pero lo teníamos que hacer, desde, desde ese apartado, de, configurar los datos del envío, configurar los métodos del envío, vamos a ver, aquí, aquí es que lo he puesto automáticamente, que sea con el, intervalo fijo, pero esto lo puedo cambiar, y añadir el servicio de envío, y aquí, añadir país, ubicación de entrega, siguiente, horas de entrega, y aquí seleccionaría yo, los gastos de envío, por ejemplo, el límite, oye, es que el de MRV pasa a las 7 de la tarde, en la zona horaria, de Madrid, y aquí podemos ver, que la preparación del pedido, es de un día, de lunes a viernes, el tiempo de transporte, es de un día también, de lunes a viernes, y, aquí podemos ver, a ver, añadir etiqueta de envío de transporte, no, aquí no, vale, esto, eliminar tabla, confirmar, siguiente, no hay un calendario despectivo, no, para que eso sea laborable, no hay nada de eso, de momento no, el tema, pone un día más, siempre, si va a tardar uno, pone dos, por eso he puesto, que el tiempo de preparación del pedido, es de un día, y el tiempo de envío, es un día, para jugar con algún festivo, exactamente, no, y que normalmente el cliente, encima de que ha pagado el envío, vamos, para llegar un día, bueno, no, no te lo suele agradecer, alguna vez se queja, en valoración, lo agradece, ¿cómo me lo mandas? Yo pongo tres días, ¿cómo me lo mandas antes, si no estoy en casa, había puesto ese día, porque no iba a estar, había esperado un día, había esperado un día, para hacer el pedido, para luego, pero también tiene el castigo, de que si pone muchos días, hay gente, que lo quiere para la mañana, por lo cual también, no vendes, si pones que el plazo, se extiende, pero es que para un pequeño comercio, un día, es inviable, no, un día es ir, si en el caso del correo, que trabajo yo, ir antes de las dos de la tarde, como tú no puedes, sí, pero tú crees, pero tú crees que el cliente, va a leer lo que has puesto, en la web de letra pequeña, que, un día incluye, si el pedido se hace, antes de las dos de la tarde, yo ya, experiencia mía, de cada uno funciona como, un día de preparación, y un día de, exactamente, y aquí ya podemos configurar, ves, aquí yo estoy poniendo, que el envío es gratuito, entonces saldrá en Google, el envío gratuito, pero, también puedo poner, un intervalo, es decir, en pedidos con un importe, inferior a 100 euros, tienen un cargo, de 5 euros, pero los pedidos, con un importe superior, a 100 euros, tienen 0 de importe, el problema de configurarlo así, es que si el producto, vale menos de 100 euros, va a salir, como hemos visto en Shane, que era el envío X, pero si el producto, vale más de 100 euros, va a salir, que el envío es gratis, pero claro, tú no puedes transmitirle, al cliente desde fuera, que si se gasta, más de 100 euros, es decir, por ejemplo, si compra 4 vestidos, en Shane, pues el envío es gratis, solo muestra, poca información, que es como lo que estamos viendo, son unitarios, ¿verdad? No va a comprar 4 vestidos de aquí. Exactamente, aquí podemos ver, que 20 euros de gasto de envío, por ejemplo, aquí 111, madre mía, 111 euros de gasto de envío, de Product Hero, y aquí podemos ver, que por ejemplo, este es de Google, estáis viendo, y este es de Product Hero, esto es algo, que no me voy a meter, estos son los ficheros de CSS, que esto ya, si queréis profundizar, lo podéis mirar, vosotros informaros, no me da mucho más tiempo, no me da mucho más tiempo, explicar la parte de TikTok, y de Pinterest, por si lo queréis también hacer, yo TikTok, de momento no se puede hacer, tantas cosas como en Instagram, como etiquetar los productos, y todo eso, pero os recomiendo, sincronizarlo, para que TikTok, también con su pixel, pues vaya cogiendo información, es súper fácil de instalar, es mucho más fácil que Facebook, lo vamos a ver, rapidísimamente, me iba a hacer, me iba a hacer alguien alguna pregunta, que te veo con el micro, si queréis hacer alguna pregunta, mientras lo instalo, tenéis, tenéis tiempo, ah, vale, vale, entonces, volvemos a este apartado, ponemos TikTok, este plugin lleva funcionando poco tiempo, activamos el plugin, y volvemos, el de TikTok for WooCommerce, aquí lo tenemos, que esto lo voy a hacer así, porque lo veáis solo por encima, para que veáis un poco el panel, volvemos a marketing, que aquí está todo, le hacemos clic en TikTok, esto no sé si lo tengo ya sincronizado, vale, conectamos, como hemos visto antes, siempre queda el botón de conectar, y ya tendríamos que tener nuestra cuenta, en ads.tiktok, creada, vale, por lo menos creada, y luego ya se podría configurar, igual, creamos un pixel en el momento, creamos la cuenta de publicidad en el momento, ya se sincronizaría el catálogo, como he mencionado, los productos de momento no se pueden etiquetar, solo se pueden etiquetar, si hacemos publicidad del propio producto, es decir, vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, en este anuncio podemos ver que la publicidad, no sé si veis ahí lo de sponsor, a ver, que vuelva el GIF a su sitio, veis, aquí pone sponsor, y si le damos clic aquí, que sale el banner, le damos a absorb now, y ya nos saldría toda la parte de la tienda, ¿qué haces usar el vídeo de un tercero para publicar tu producto? no, 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 el vídeo es tuyo, o sea, tú estás creando una campaña, ¿y lo que he dicho se puede hacer? ¿el qué? usar el vídeo de un... no, 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 que va, que va, que va, que va, que va, de momento no, de momento como funciona TikTok, no, o sea, tú no puedes hacer publicidad en un vídeo de otra persona, de momento, pero me imagino que en un futuro se hará, tú, el vídeo tiene que ser tuyo en tu cuenta, y tú le das aquí a some now, y saldría, tú no puedes mostrar el precio del producto y la imagen, desde, o sea, de normal haciendo una campaña, tienes que tener el inventario sincronizado, y ya, me tengo ya que marchar, pero, también tenéis igual la misma sincronización con Pinterest, ya estaría todo. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.